¿Qué tal amigos de este medio informativo? Estamos aquí en Acámbaro, Guanajuato, en lo que es la avenida Primero de Mayo, casi esquina con la prolongación Morelos. Aquí prácticamente en lo que es la, ya pues a unas dos cuadras de lo que es la Loreta de San Isidro, en donde, bueno, pues esta noche, este, algunas personas dejaron un artefacto explosivo en la Junta Distrital, número catorce de el INE, aquí en Acámbaro, Guanajuato, artefacto que estalló hace aproximadamente unos cuarenta minutos aproximadamente. La zona se encuentra ya acordonada por los elementos de la Policía Municipal, además hay elementos del Ejército Mexicano, quienes también tienen acordonada esta zona. Aquí mismo, aquí mismo fue dejada un tipo sobre con un signo de interrogación en la puerta de esta Junta Distrital, de aquí del Junta Distrital número catorce del Distrito Electoral número catorce. Se dejó un papel, una cartulina tal vez podría ser, con apariencia de un sobre, en lo que es precisamente uno de los ventanales que ahí podemos observar, ahí al fondo, con un signo de interrogación, incluso el artefacto que estalló, que pues se supone pudo haber sido hechizo con tal vez PVC o algunas láminas o latas de refresco. Este, ese artefacto sí estalló aquí esta noche, la situación por la cual se encuentra también ya protección civil aquí en este municipio de Acámbaro, Guanajuato, y también está la Policía Municipal resguardando por aquí esta zona. Se encuentra, como ya le platico a usted, la Policía Municipal, están los elementos del Ejército Mexicano, seguramente tendrán que dar aviso respecto a estos hechos a la Fiscalía General del Estado de Guanajuato para que puedan, pues, venir a hacer levantamiento de este tipo de indicios en torno, pues, a este artefacto que sí, sí explotó aquí en Acámbaro, Guanajuato, en la Junta Distrital número catorce del INE. Aquí, pues, prácticamente pegado a Soriana, a la hacienda de San Isidro, aquí se encuentra el INE, y, pues, fue aquí en donde estalló este artefacto explosivo, además de haber dejado una cartulina pegada, un sobre, un papel pegado con un signo de interrogación. Muchas gracias a la gente que nos sigue a través de este medio de comunicación. Muchas gracias por permitirnos llegar a ustedes en sus pantallas y relatarles lo que sucede en esta noche aquí en Acámbaro, Guanajuato. Que tenga usted una excelente noche, recuerdo usted compartir esta información y dele like a la página. Gracias.